¿Sí se entiende? Que hay un padrecito. Si no está evangelizando, hermano, a lo mejor quiere organizar un resto de cosas, pero si no está llevando a Cristo vivo, no está haciendo lo que el Señor Jesucristo quiere, lo que el Padre quiere. Y así es, hermano. Así es que, y todos tenemos esa tarea, la tarea que se me ha encomendado a mí es la misma que se encomienda para ti. Todo lo que tú escuches y lo que sientas, porque vas a sentir tú como tu corazón vibra a través de la palabra, el Señor Jesucristo, tienes que transmitirlo a los demás. De nada sirve que estemos así como el burrito que lleva harta leña. ¿Has visto el burrito que lleva harta leña y está haciendo harto frío? Pero pobre burrito, no puede quemar una leña para calentarse. A veces así nos pasa. A veces nos cargamos de tantas cosas, pero no, no hacemos lo que el Señor quiere que hagamos. Él nos manda que demos testimonio con poder, sin miedo. Los discípulos tenían miedo desde luego, pero en el momento que recibieron el Espíritu Santo se les fue el miedo. Inmediatamente Pedro se puso a predicar con poder. Es el poder de lo alto, es el poder del Espíritu Santo, es lo que tú recibiste ya. Y luego, luego se puso a predicar. Y se convirtieron tres mil personas en un ratito. Fíjense, ese es el poder de Dios. Se convirtieron, ¿qué tenemos que hacer? Le preguntaban, ¿qué tenemos que hacer? Y ahorita, ahorita tú ya no tienes que decir, ¿qué tengo que hacer? Ya sabes, hermano, entrégate a Jesús y ya. Y no quiere que dejes nada, ¿no? Dios no quiere que dejes nada. Dios quiere, ahí, ahí, ahí donde te encontró, quiere que empieces ahí. Para que después te mande a diferentes partes del mundo, como lo ha hecho con nosotros. Hemos estado en diferentes partes del mundo. No en otros países, pero en Achichipico, en Texcoco, en Oaxaca, en Guerrero. Son diferentes partes del mundo, ¿no? No crees que te quieren para que estés ahí encerrado en tu parroquia y que ahí en tu parroquia digas, yo ya cumplí. ¿Cómo crees? Así no es. Vayan de dos en dos hasta los confines de la tierra. ¿Verdad? No hagas caso cuando te digan, estás invadiendo mi territorio. ¿Verdad, hermano? Tú, hermano, ¿quién es tu patrón? El Señor. No, pero es que hay un orden. Bueno, pues es que tú no vas a romper el orden si estás haciendo lo que el mero, mero jefe. Es lo que te pide. ¿Amén? ¿Sí se entiende? Por eso dice el Señor, que nos manda que seamos valientes, hermano. Porque a veces, ¿quién te dijo que tú hicieras eso? ¿Quién te dijo que tú hablaras en lenguas? Una vez así, me callaron en una parroquia, me callaron. ¿Sabes qué? Es que aquí no nos gusta la oración en lenguas. Pues es que yo no sé. Entonces, el Espíritu Santo dio la oración en lenguas. Dijo el Padre, vamos a hacer una oración, pero aquí no quiero nada de que oración en lenguas. Y yo me recargué en la pared y dije, Señor, ayúdame, fortaleceme. Porque al momento de la oración, yo era cuando empezaba yo en esto, y entonces no tenía el dominio, hermano. Me ganaba. Y empecé a orar en lenguas y voz actúa. Yo dije, ahorita me van a callar, ahorita me van a sacar. No, hermano. Que me mande a llamar el Padre. A ver, ven. Dije, híjole, ya me va a cobrar. Si yo desde un principio dije que no me gustaba la oración en lenguas, le dije, Padre, es que eso yo no lo puedo controlar. Dice, es que esos de la renovación son puro payaso. Y yo te lo voy a demostrar. Dice, un día de estos te lo voy a demostrar. Pero ya, hasta ahí nada más nacimos, dijo. Nosotros hacíamos oración. Todos los martes orábamos por la gente que llegaba. Y caían en descanso, hermano. Muchos caían en descanso. Julio Hernández y yo, aquí, ¿no? Y un día dijo, eso que se caen, dijo el Padre. Una payasada, dijo el Padre, así. Y un día que estaba, porque siempre nos estaba espiando los renovados que hacían. Nos estaba espiando. Y cuando empezamos la oración, algunos cayeron en el suelo. Se esperó tantito, así, iba la oración como a la mitad. Y de repente que llega, a ver, levántense todos. Y que se levantan unos y otros no. Dije, dije que se levantaran todos, ¿no? Nomás se levantaron unos, pero otros no. Y ya me dice el Padre, ven. A ver, es como estos que se pararon, nomás le estaban haciendo la payasada. Los que sí caían en descanso son aquellos. Dije, pero entonces, ¿qué hacemos, Padre? Pues síganle, pero diganles que no le gana el payaso. De ahí ya no, el Padre ya no me lo volvió a decir nada. Fue lo único que nos dijo. Pero él dice que hay algunos que se dejan llevar por las emociones. Y sí es cierto. De verdad hay algunos que se dejan llevar por las emociones. Nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo dominio de nuestras acciones. ¿Amén? ¿Para qué, hermano? Porque luego cuando tú llegas al retiro y hay una euforia bien bonita, hay una renovación total de tu corazón y te dan ganas, ¿no? A mí, el Padre, que a lo mejor me guiaron muy bonito, pero el Padre me dijo, mira, a ti que nada te detenga. Todo lo que respira tiene que alabar al Señor y tú tienes que predicarle a todo. ¿Verdad? Ahorita mi hermana Gloria decía que los únicos que estaban contentos eran sus perros. O sea, ahí le dieron a predicar. Le dieron a dicho luego, luego, Jesús está vivo. Hay que empezar. Luego, luego, transmitírselo. Debe de ser así, hermano. No quedarnos callados. ¡Qué vergüenza! Dice el Señor que si nosotros no hablamos, Él va a hacer que abren las piedras. Por eso es nuestra tarea evangelizadora. A mí me gusta hacerlo así aquí, en la calle. Aunque hemos tenido problemas, porque la última vez le estaban diciendo a mi hermano que ahora está el permiso. No, aquí está la harta, tenemos la patrulla. Ahorita sí, pero ese día nos dijeron a mi tal permiso, que ya no siquiera porque no dejábamos dormir a la gente. ¡Ay, Dios mío! Dije, cuando hacen sus pachadas. ¿Verdad? No, no sé. Yo les dije, vayan y digan a Anita, ella es la que saca los perros. Pero le damos gloria a Dios, hermano. Siéntanse contentos, hermano. Siéntanse vivos a través de tocar al Señor Jesús, porque Él se deja tocar. Él se deja tocar. Y si tú tienes dudas, hermano, es bueno, porque aquel Tomás que dudaba, cuando lo vio Jesús, le dijo, ¡Ven, Tomás, señor! Mete tus dedos aquí en mi llaga. No, señor, ya, ya te vino. No, no, venga para acá, hermano. ¿Sí, no? Y hasta que no me metan los dedos en la llaga de Jesús, entonces voy a creer. Entonces, a Jesucristo se lo cumplió. Necesitamos estar felices, alegres, gozosos, hermano. Estamos en los últimos tiempos. Todo, todo, todo el mundo está esperando que los hijos de Dios se manifiesten, hermano. Ya saben algunos que estamos, y ya estamos en la Tercera Guerra Mundial. Ya está. Es diferente, no es como todos pensábamos que iba a ser, que te van a meter una bomba para acá, otra para acá. No, pero ya está. Ya lo dijo también el Papa. Nosotros tenemos que ser alegres, hermano. Felices, porque estamos con Jesús. Y Él es el que nos ha prometido que Él nos va a llevar con Él. Él no nos va a dejar solos. Él no nos va a abandonar, aunque a veces en la vida llegamos a sentir, ¿no? Jesucristo lo sintió humanamente. Lo sintió. Llegó un momento en el que sintió un dolor tan extremo, hermano, pero nunca dejó de hacer oración. Jesucristo nunca dejó de hacer oración. Sintió un dolor tan extremo que se fue al huerto de los orinos. Y ahí le dijo, Padre, si es preciso, aparte de mí, te caes. Él mismo sintió debilidad. Pero que no se haga como yo te lo pido, sino que se haga tu voluntad. Fíjense, Él mismo sintió dolor. Y cuando estaba en la cruz, hermano, sintió tan fuerte que le llegó a decir, ¿por qué me has abandonado? Y lo vamos a sentir nosotros. Todos esos son ejemplos. Si Jesús lo sintió, nosotros también lo vamos a sentir. Pero no debemos de tener miedo. Él nos dijo, no tengan miedo. Yo he vencido. No tengas miedo, hermano. No te detengas. Cuando las cosas, hay veces que uno es aventado para otras cosas. Pero para la evangelización, hermano, te quedas mudo, te quedas callado. Yo he visto gente, hermano, que trae su cruz aquí, sí, afuera. La trae aquí afuera. Ah, pero llegan a la fiesta, ¿sabes qué es lo que hacen? Las conden. Sí, ¿por qué? Porque, ¿cómo? Mira, ¿cómo? ¿Ustedes creen que Jesús no iba a fiestas? Sí, iba a fiestas. Y, pero, ¿sabes qué hacía ahí? Lo que tenía que hacer. Y también nosotros, podemos decir, hay gente que se escandaliza. ¿Ustedes qué creen? ¿Que Jesús bailaba o no bailaba? Sí, bailaba. ¿Se bañaba o no? ¿Iba al baño o no? Hermano, vivió como hombre. Pero no cayó en la tentación. Sin pecado. ¿Sí se entiende? Tú puedes moverte con esa libertad. Pero tienes que ser objetivo con tu vida. Tienes que ser objetivo. ¿A dónde quieres llegar? Yo les he explicado. ¿Quieres ir a Cuernavaca? Entonces, por aquí, por acá, por acá, llegas más pronto. ¿Sí? Pero tienes que llegar con tu objetivo. Tienes que seguir. Seguir. Hay gente que se detiene, hermano. Ahí se encuentra con un letrero que dice Cuernavaca y ahí se queda. Dice, aquí, ya llegué. No, hermano. Hay que llegar hasta Cuernavaca. El que, el que quiere a Jesús, tiene que caminar hacia Jesús. Hacia Jesús, nada más. Porque a veces quieren agarrar otras veredas, hermano. No se puede. No se puede. Nada más te vas a estancar, nada más te vas a perder. Es directo. Amén. Si les estoy explicando bien, vas a ir por, por, por este, miren, hagan de cuenta, yo voy a agarrar el arma. Fíjense. Y lo que es el objetivo es, voy a agarrar el agua. Pero cuando voy a agarrar el agua, llega mi pensamiento. Ay, aquí dejé mis llaves y alguien me las puede atracar. Entonces, en lugar de agarrar el agua, agarran las llaves. Y mi objetivo era el agua, no las llaves. Así pasan muchos semafrenizadores. empiezan bien, hermano. Después tienen una estancada tremenda, hermano. ¿Te acuerdas? Dice, cuando en el grupo éramos veinte, ahora ya nada más estamos seis. ¿Sabes por qué eran veinte antes? Porque dejaban obrar al Espíritu Santo. ya tenemos tiempo así, que nada más somos seis. Pues, ¿cómo van a ser más? Si nada más se pasan regañando a la gente. ¿Y tú por qué no viniste? Ah, sí, ahora para que se te quite. Ahora vas a hacer esto, y esto, y esto. Híjole, hermano. No le dan ganas de volver a regresar. ¿A puro castigo se la llevan? Bueno, en unos grupos de por allá del Aragón. Hay que aplicársela. Dicen, hay que aplicársela. No, hermano. No. Ustedes vieron ahora la obra del hijo pródigo. Vieron que se fue el hijo pródigo, se gastó todo, hizo, la cotorulía. Y cuando regresó el padre, luego no lo recibió, hermano. Los brazos abiertos. Pronto, hagan una fiesta. Baten al becerro más gordo. Así es. Cuando tú ves que llega otra vez tu hermano, recibelo como te ha enseñado el padre. Bienvenido. Padre Toño, bienvenido. Ya lo habíamos perdido. Hay que recibirlo con alegría, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estamos en este tiempo de la misericordia. Se fue tu hijo de la casa. Se fue tu hija. No han andado bien tus hijos. Llénalo de amor. Lo único que le falta es amor. Un amor auténtico y genuino desde acá desde el corazón. Hay gente que da amor pero está esperando algo a cambio. Ese se llama mercenario. Amor mercenario cuando quieres que te paguen por lo que tú haces. cuando tú amas a tus hijos les vas a comprar zapatos, pantalones, les vas a dar estudio, les vas a dar la medicina, les vas a dar distracción, todo, todo sin esperar nada a cambio porque amas a tus hijos. Ese es el verdadero amor. El que no espera nada a cambio. Ese es el que el que el Señor nos puso los corintios. Primera de Corintios 13.13 La fe, la esperanza y el amor. La fe y la esperanza un día se van a acabar pero el amor no se debe de acabar. Esta comunidad se llama así. Es una comunidad que siempre te tiene que recibir con amor si no, no estamos encajando en lo que el Señor nos puso el nombre. Esta comunidad es de Cristo. Nadie, nadie de nosotros puede correr a alguno de ustedes, nadie de nosotros. Algunas veces se le puede llamar la atención pero que te diga ¿sabes qué? Tú vete de la comunidad ¿no? Si se entiende, ¿se entiende? Imagínate hermano tu hijo a la madre y luego tú le dices ¿sabes qué? Vete de la casa. ¿Qué crees que va a hacer? Se va a poner peor la situación ¿verdad? Una vez uno de mis amigos hizo una fiesta tremenda para su hija de 15 años. Una fiesta pero tremenda ¿eh? Que mandó a hacer hasta pastelitos pequeños e individuales que en aquel entonces le salieron 130 cada pastelito para ponerle a cada persona un pastelito individual. yo dije no estás gastando demasiado pero yo sé que amas mucho a tu hija. Se acaban los 15 años a los 3 meses la hija se va con el novio. ¡Sananto a Dios! El hermano a llorar a llorar es que ya se fue y dice ya no me voy a recibir ya le voy a quitar mi apellido todo lo que hice todo lo que no valora y le dije cállate hermano cállate mejor pregúntale que necesita mejor ayúdale dijo no yo ni la voy a ir a buscar si quiere ir mi esposa que vaya si quiere ir sus hermanos que vaya pero yo le dije no estoy loco esto que hizo no tiene perdón y le dije tienes que perdonar tienes que perdonar ¿qué tal si tu hija ahorita en este momento está necesitando que le ayudes para ti me dijo para ti es fácil decirlo porque no es tu hija le dije de todo modo lo tienes que hacer tarde o temprano lo tienes que hacer y la tienes que perdonar y yo le dije si quieres ahorita voy a hacer una oración por ti para que el señor te permita perdonar y se te va a dejar que la hagas pero no lo voy a perdonar que cierran tus ojos que le ponen las manos le digo padre en el nombre de Jesús derrama tu Espíritu Santo mi hermano y permítele que perdone a su hija empezó a llorar llorada 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 y yo le seguía pidiendo el padre permítele que perdone a su hija a donde quiera que esté su hija que esté bien y ya terminamos la oración se secó las lágrimas y dijo ¿sabes qué? no la voy a perdonar está bien ya nos fuimos cada quien por su lado como a los tres meses que me encuentro otra vez ¿qué pasó? me dice ¿quién sabe qué me pasó? pero toda esa noche que lloraste por mí no pude dormir me tuve que levantar y fui a buscar a mi hija dije por lo menos no no dice sí lo encontré yo dije que iba a pegar a aquel cuarto que se la llevó y que quién saqué nomás llegué y les pregunté ¿cómo están? dijeron bien abrazar a mi hija y le dije te perdono ya después más adelante lo vi cargando al nieto y le compra todo al nieto ¿qué queremos? ¿vivir bien o vivir mal? perdona llénate de amor perdona llénate de amor esta comunidad es para que te llenes de amor amén vamos a abrir nuestra guía felicidades a todos los que fueron a vivir su retiro gracias a Dios por nuestros hermanos del movimiento familiar cristiano que están aquí Dios los bendiga yo sé que han hecho un gran trabajo no vino ninguno de Apipi Huasco ¿cómo se llama? ¿no? pues hagan mucha oración porque vamos a ir para allá primero Dios ya tenemos más trabajo no digan allá no está permitido por mi jurisdicción pues vamos todos están invitados hemos bajado el camión completo hermano y nos hemos ido veinticinpro nos hemos ido treinta yo le doy gracias a Dios que la vez que nos fuimos a Veracruz íbamos de más pero ahí ahí el Señor como nos toca hermano como nos toca porque cuando no pasaba el camión por todo el peso que llevaba era un camión muy largo no pasaba yo les dije vamos a bajarnos del camión y vamos a caminar porque el camión no pasa porque estamos bien pesados todos y nos bajamos y caminamos por la oscuridad no creían los hermanos que íbamos a caminar a ver de los que están aquí ¿quién fue a Veracruz? ¿no fue bien bonito? fue maravilloso hermano íbamos caminando y haciendo oración y cantando en la balsa es maravilloso tantas cosas que hemos vivido tú no has vivido nada hermano ¿por qué no salís? mi hermano Raúl ahora que lo vi que estaba tocando en la alabanza le dije gracias a Dios por mi hermano Raúl me acuerdo cuando nos fuimos ¿a dónde fue? a Guerrero ¿verdad? de regreso que se nos prende el camión hermano y todos veníamos ahí y dice el hermano que yo le dije tú te vas a ir con el chofer y no cuídalo que no se nos duerma el chofer los casados somos nosotros no el chofer dice no yo lo cuido tú no te preocupes pero que empieza a salir un modento del camión y se veían caritas como asustados y se levanta mi hermano Raúl y dice no se asuste este camión trae efectos especiales y ya no seguimos el malo y se seguía se seguía llenando de humo hasta que de repente vemos una patrulla hay una patrulla cállense y la patrulla oríllese a la orilla que nos para dice se les viene quemando el camión bájense que se les viene quemando el camión ya estaba la llanta prendida y ahí traíamos unos garrafones de 5 litros de agua exorcizada y ahora con que le apagamos pues con agua exorcizada hermano que le echa que se apaga y dijo el de la patrulla no pueden continuar así y ahora que vamos a hacer algunos me dijeron hermano que vamos a hacer a poco nos vamos a quedar aquí ustedes vamos a ponernos a las manos de Dios y vamos a ponernos a alabar a Dios y me dice bueno como saben que yo voy a hacer un poquito de mecánica dicen me dice el chofer este pues ahora que hacemos le digo pues usted es el chofer dice le digo pero sabes que si le quitamos la balata la que se pegó la que se prendió la que se quemó la quitamos y nos podemos ir sin esa balata dijo si dice pero dice si se avienta en la que nos vayamos así le dije si pero no le digas a nadie que quita la balata y ya que dice vámonos yo les dije ya quedó el camión vámonos todos hermanos se vino hermanos pero bien tendido sufrido todos se durmieron adentro unos que otros haciendo oración pero cuando les despertamos ya llegaron sin balata llegaron gracias a Dios amor hicimos menos tiempo de regreso que de ida pues no traíamos frenos ha sido maravillosa el señor de veras hermano que tal si chocamos otros me dijeron que tal si chocamos venimos en las manos de Dios ya nos tocamos ya nos tocamos imagínense que pensó el padre Gerardo cuando fueron a Jerusalén y allá chocó el camión se volteó el camión cuantos fallecieron mi padre se rompió un brazo no hay que tener miedo bueno vamos a darle lectura estamos en vamos a ver en San Marcos capítulo 4 versículo 35 gloria a Dios gloria a Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo dice así al anochecer de aquel mismo día Jesús dijo a sus discípulos vamos al otro lado del agua entonces dejaron a la gente y llevaron a Jesús en la barca en que ya estaba y también otras barcas le acompañaban en eso se desató una tormenta con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca de modo que se llenaba de agua pero Jesús se había dormido en la parte de atrás apoyado sobre una almohada lo despertaron y le dijeron maestro no te importa que nos estamos hundiendo Jesús se levantó y dio una orden al viento y dijo amar calla quieto el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo después dijo Jesús a los discípulos porque tienen tanto miedo todavía no tienen fe pero ellos estaban llenos de miedo y se preguntaban unos a otros quien será este que hasta el viento y el mar le obedecen palabra de Dios 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 da una orden aquí aquí no miren dice a la noche de aquel mismo día Jesús dijo a sus discípulos vamos al otro lado del lago Jesús dijo a sus discípulos a ver de los que estamos aquí quienes son discípulos de Jesús levanten su mano los que no levantaron la mano son discípulos del diablo o de que se trata esto todos los que estamos aquí son los discípulos de Jesús Jesús les dijo a sus discípulos vamos del otro lado si Jesús te va a mover Jesús te va tú vas a sentir en tu corazón Él te va a mover si tú no tienes que dudar tú vas a andar preguntando estará bien o estará mal porque hay gente que no sabe ni siquiera tomar una decisión pero cuando es el Señor Jesucristo el que está diciendo a los discípulos les dijo vamos vamos del otro lado entonces todos tenían que obedecer ¿verdad? no dijo los que quieran vamos del otro lado los que quieran sino que a todos le dijo ¿verdad? no tengas miedo algunas veces estoy aquí gracias a Dios algunas veces estoy con mis hermanos los ministros de la Eucaristía algunas veces estoy con mis hermanos de encuentros conyugales algunas veces estoy con mis hermanos del movimiento familiar cristiano ay no no es que ¿cómo me voy a mezclar con ellos? cuando dice Jesús vamos no tengas miedo amén Jesús te quiere regalar algo porque donde quiera que vayas obedeciendo a Cristo Él te va a dar algo grande siempre te va a dar a lo grande porque Dios no es miserable a veces como nosotros sino que Él siempre da a lo grande Él siempre da a manos llenas tú eres discípulo de Jesús no tengas miedo cuando Él da una orden vamos vamos yo sé que había una barca ahí a donde Él estaba pero que había también otras barcas muchos se atreven a decir que son otras religiones pero que también creen fielmente en Jesús muchos se atreven a decir esto pero la barca en la que estamos es la iglesia católica amén no te tubees aquí está Jesús no tengas miedo aquí está Jesús que te van a pasar cosas mira hermano pues aquí aquí se ve que si te van a pasar cosas dice entonces dejaron a la gente y llevaron a Jesús en la barca en la que ya estaba y también otras barcas le acompañaban en esto se desató una tormenta aunque estás ya dentro de la barca aunque está Jesús va a haber broncas a veces van a ser broncas en la iglesia pero a veces van a ser broncas en tu casa pero tú ya estás siguiendo la orden de Jesucristo como van a ser las broncas en tu casa puede ser con tu esposa puede ser con tus hijos hay veces que no van a estar totalmente de acuerdo pero va a ser a veces tan difícil hermano como si fuera una tormenta pero no tengas miedo se trata de mover a Jesús como lo vas a mover a Jesús miren hermano como vas a mover a Jesús que es lo que tienes que hacer para mover a Jesús que hicieron estos cuantos que dice aquí dice en esto se desató una tormenta con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca de modo que se llenaron de agua pero Jesús había dormido en la parte de atrás apoyado sobre una almohada lo despertaron y le dijeron maestro no te importa que nos estemos uniendo ¿qué le dijeron a Jesús hermano? ¿le dijeron por favor Jesús haz algo? ¿qué le dijeron? ¿le reclamaron? ¿le reclamaron? ¿le reclamaron? ¿por qué tienen miedo? ¿le reclamaron? ¿señor no te importa lo que me está pasando? mira en qué situación estoy señor ayúdame le hablaron le reclamaron se vale reclamarle a Dios se vale pero a Dios andas reclamando a tanta gente y a Dios no le reclamas también es una oración que tú le hablas a Dios y le dices mira cómo está mi situación desahójate a veces no tenemos la visión de lo que va a pasar más adelante y nos sentimos desesperados nos sentimos en medio de la tormenta hermano cuántas veces aunque estamos siguiendo al Señor Jesucristo no nos hemos sentido en medio de la tormenta como si eso ya no tuviera solución como si fuéramos a morir ahí hermano a veces hay gente que en lugar de confiar en Jesús sabes que confía en el dinero y en lugar de pensar en Jesús en medio de la tormenta piensa cuánto dinero tenemos no, no la vamos a hacer a veces en la desesperación en medio de la tormenta sabes que estás aquí con Cristo y te dan ganas ¿sabes qué? como estás viviendo una situación tan fuerte te dan ganas de ir al yoga a ver si ahí hacen algo por ti o la acupuntura ¿no? o como ya estás bien desesperado hay alguien que te dice mira tómate las flores de bar y ahí está inmenso lo digo por mi hermano una vez estuve en la situación por eso el señor manda de dos en dos porque hay para que se te quite lo tonto tómate esto no hermanos debemos durar nuestras rodillas y mover a Jesucristo y decirle señor mira lo que me está pasando para eso es esta comunidad aquí se ha manifestado Dios en muchos de nosotros yo le doy gracias a Dios por la vida de mi hermana Gloria yo me acuerdo como yo sé que porque a veces en medio de la tormenta hermano no ves ni para donde ¿alguien ha visto una tormenta? aunque sea por la tele todo se se muble y a veces en la vida nos pasan cosas un hijo drogadicto hermano ¿sabes lo que es un hijo drogadicto? ¿sabes lo que es un hijo drogadicto? que llegues a pensar es que ya no tienes remedio ya no sabes hermano cuando llegas a tu casa ya no está la plancha cuando llegas a tu casa ya no está tu reloj cuando llegas a tu casa ya se llevó las cosas las malbarató y en lugar de bendecir a tu hijo hay que verlo maldice mejor no hubieras nacido en lugar de bendecir a tu hijo en esa situación hermano hay quienes nos corren lárgate ya no te queremos ver eres un briago no que fácil es correr el lugar ¿por qué no vamos a despertar a Jesús? ¿por qué no lo vamos a mover? hay gente que en medio de la tormenta se la pasa lamentándose pero no habla con Dios yo no sé si tú estés pasando por alguna tormenta pero yo te quiero decir que a veces una tormenta es una enfermedad que piensas que ya no tienes remedio ustedes vieron el año pasado ¿cómo estuvo mi hermano Miguel en mi hospital? pero él firme hermano firme con su fe ah pues creo que fue de esta casa donde salió ¿de aquí fue? ¿de aquí fue? ah pues aquí está perdóname mamá a veces habla del que no está pero no aquí fue de verdad de aquí para el hospital y estuvo bien duro su situación y él también orando a veces esta tormenta puede ser una enfermedad y gracias a Dios aquí está mi hermano he visto tantas maravillas he visto tantas maravillas luego a veces yo platico más de los milagros que el Señor ha hecho en ustedes que ustedes platiquen el milagro ¿en serio? no hay que perder esa sensibilidad del espíritu hay gente que está necesitando hay gente que está desesperada hay gente que está en las dineras ahorita que no ve la salida que han perdido el camino hermano nosotros tenemos que guiarlos nosotros tenemos que llevar eso es nuestro trabajo hermano a mi me gustó ayer que subió mi compadre y mi comadre mi compadre Rafa y que y que dijeron la invitación para los encuentros con lugares yo cuando estuve en encuentros con lugares yo les dije ¿por qué no reciben a los que no están casados? si son los que más necesitan y hubo un cambio ahí porque dijeron de veras ¿por qué no los recibimos? pues son los que más necesitan fuimos a hablar con el padre padre fíjese que así así no pero es que ustedes tienen sus lineamientos pues que cambian ese lineamiento y ahora si los reciben aunque no estén casados ya después se enojaron conmigo tú nada más veniste a salborotarnos y ya nos dejaste el señor viene por los enfermos hermano el señor viene por por los pecadores hermano amén yo no sé qué clase de tormenta estés viviendo no importa la edad hermano para vivir tormentas no importa la edad a tu edad hay crisis a tu edad hay tormentas hermano no importa no digas yo estoy viviendo esto porque no a veces porque lo ves joven no crees que dices tú no has vivido nada pero cada quien tiene sus problemas pero que está aquí con Jesús hermano o puedes decirle a Jesús no te interesa señor lo que le está pasando fíjese Jesús con unas palabras detiene detiene todo hermano fíjense como dice aquí lo despertaron y le dijeron lo despertaron Jesús estaba durmiendo pues tiene que descansar tiene que dormir ahorita les voy a decir ahorita en estos tiempos Dios no parpadea él nos está viendo él sabe ahorita exactamente cuántos estamos aquí ahorita Dios no parpadea hermano estamos en los últimos tiempos pronto será tarde hermano más vale que cuando regrese el señor te encuentre haciendo lo que te ha encomendado hermano que nos encuentre haciendo lo que él nos ha encomendado dice maestro no te importa que nos estemos hundiendo Jesús se levantó y dio una orden al viento y dijo al mar cállate cállate quieto cállate quieto el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo y él nos dijo ustedes harán cosas mayores pero a veces no tenemos fe ¿verdad? no tenemos fe a mí me estaba reclamando un hermano me dijo oiga hermano ahora porque cuando hace usted la oración de liberación ya no se alocan como ante los demonios le digo porque cada día el señor Jesucristo me enseña más como hacerlo antes de empezar la oración atamos y amordazamos a todos los demonios porque antes así se empezaba un gritadero por acá otro gritadero por allá y entonces había muchos espantados y ya ni estaban en oración ya nada más estaban viendo a ver cómo se liberaba aquel y ahora ya no ya le doy gloria a Dios dijo bendito sea el señor no cuando se le da oportunidad al mal hace sus panchas porque ya no cuando suceden cosas así es porque ya nada más el satanás está dando patadas de hogar los demonios están dando patadas de hogar pero yo cuando veo alguien que cae al suelo y que está liberando yo sé que ya está trabajando ahí Jesucristo ya nada más tenemos que decir señor gracias y no se espanten hermano ¿por qué? ¿por qué? miren ¿por qué? porque dice el señor que a donde nosotros vayamos a donde nosotros vayamos esas señales nos van a acompañar impondremos las manos sobre los enfermos y sanarán muchos endemoniados se liberarán aunque lleguemos a comer veneno no nos pasará nada pisaremos serpientes y escorpiones yo he pisado víboras ya se están imaginando cuántas se me han enredado hermano me las he sacudido fuerte nosotros no tenemos que andar buscando los signos y las señales no esas señales los acompañarán dice el señor a donde veas que hay una sanación una liberación es que ahí está Jesús donde no pasa nada puede estar mucha gente bien importante pero no está Jesús porque esas señales se van a manifestar a donde está Jesús gloria a Dios gloria a Dios pero si tú no haces nada si tú tienes miedo pues cómo va a pasar yo recuerdo hermanos al principio como Anita le daba miedo pero ahora todavía dice que todavía siente que tiembla pero antes más pero yo les voy a decir algo ahora no ahora ya ven que alguien está librando luego luego dicen vayan por Anita es una bendición es una bendición nada más que hay que miren miren esto se los he explicado muchas veces si alguien vas tú manejando y alguien te para te dice detengas ahí no te paras porque es porque me voy a parar ¿no? ah pero si lo ves que trae su uniforme de policía y ahí él está estacionado en la moto y te dice pares ahí hasta te amarras ¿no? ¿sabes por qué? porque tiene la autoridad para pararte para detenerte pero si no tuviera la autoridad no te paras así lo mismo hermana lo mismo si tú no tienes la autoridad para detener al demonio no lo vas a poder hacer si tú no tienes la fe para decirle en el nombre de Jesucristo te vas en el nombre de Jesucristo te vas demonio de alcoholismo pero si el mal te ve que tú no tienes la autoridad ni te pela ¿sí se entiende? cuando nosotros fuimos a Tuscoco hermana fue bien fuerte también cuando tuvimos aquella experiencia ¿verdad? que ya fueron unos hermanos ahora por aquella hermana y fueron otros hermanos ahora por aquella hermana y yo veía que todos se distraían y ya que les digo fíjense pero eso está estuvo ya después analizándolo y yo el señor me reprendió porque ya estaba el padre iba a dar un tema ya estaban adentro todos para recibir el tema pero no no se podía con el trabajo de nuestra mujer y que les digo como que me enojé y les dije quédense todos aquí yo voy a ir porque andaba la mujer en el jardín brincando hermano ya dije quédense todos aquí y me dice traigan ya el padre y el padre les da y yo salí y andaba yo buscando si se siente un poquito de sea malito dice el señor pero se siente un poco de miedo y más que estaba bien oscuro yo salgo y me empiezo a fijar abajo de los carros porque se escondió y de repente la encuentro sentada en una jardinera se me queda gente y le digo tú que haces aquí y dice que te importa ah si sabes que que en el nombre de Jesús te vas y dije y ella ella me dijo yo sé quien eres tú dije santo Dios y le dije en el nombre de Jesús te vas y agarra y se echa a correr y se sube para arriba de un cuarto y entonces ya fue cuando mandé a llamar a las mujeres para que fueran a sacarla de allá pero antes de que llegaran las mujeres ella sale corriendo había una puerta enorme pesadísima y la abre la puerta ella sola la mire a mi me costaba trabajo abrirla con otro hermano y ella solita la abrió y se fue y ahí vamos nosotros para afuera cuando el Señor dice deténganse déjenme ya nada más nos quedamos haciendo oración pero el Señor Jesucristo es el que libera Él es nada más tú le vas a dar la orden en el nombre de Jesús con fe con oración si no tienes la autoridad no te va a hacer caso gloria a Dios así es que tenemos que echarnos muchas ganas revestirnos de su gran amor ser compasivos misericordiosos miren con dos palabras le dijo calla quieto el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo después dijo Jesús a los discípulos por qué tienen tanto miedo todavía no tienen fe pero ellos estaban llenos de miedo y se preguntaban unos a otros quién será este que hasta el viento y el mar le obedece palabra de Dios es Jesucristo el mismo ayer hoy y siempre él es el que quiere calmar tus tempestades él es el que quiere sanarte a veces sientes como que no está contigo pero está contigo si hoy tú llegaste aquí es el Señor Jesucristo el que te trajo qué problemas tienes ahorita estás bien dale gracias a Dios pero acuérdate cuando vengan esos vientos fuertes esas tempestades esas tormentas muévelo háblale a Jesús Él es el único que puede Él es así nos lo prometió Él Él no defrauda a los que le buscan no vas a quedar defraudado si lo buscas de corazón Él se va a manifestar en tu vida amén gloria a Dios gloria a Dios vamos a orar y damos y damos gracias a Dios por todos los que hubieron por todos los que trabajaron hermano desde la cocina hermano Dios los bendiga mucho Dios Dios los bendiga Dios los bendiga Dios los bendiga Dios los fortalezca antes de empezar la oración nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Cierra tus ojos piensa un poquito hasta este momento cuáles son tus tormentas le vamos a pedir a Dios escucha el canto y habla con Dios tú habla con Dios tú muévelo no tengas miedo de abrir tu corazón no tengas miedo de enfrentarte a la vida no tengas miedo pues yo contigo tú estoy me guiaré por el sendero de la vida no tengas miedo no tengas miedo de abrir tu corazón no tengas miedo de enfrentarte a la vida no tengas miedo pues yo contigo estoy y te guiaré por el sendero por el sendero de la vida déjame entrar déjame entrar a tu corazón y te daré y te daré y te daré y te daré del agua salvadora y te daré para poner dentro de mi corazón dentro de mi corazón y te daré y te daré